La bancarización, bueno, como se explicó o se ha explicado, es un proceso que realmente lo que permite es la incorporación de las personas y las empresas al sistema financiero para que puedan acceder a productos bancarios como cuentas de ahorro, préstamos, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, entre otros. Esto ha sido un proceso gradual en el mundo, no es solamente un concepto de Cuba, es un proceso que ha tenido lugar en todo el mundo de manera gradual. Ahora, ¿por qué tanta importancia a nivel internacional en el desarrollo de la bancarización? Bueno, en primer lugar, porque facilita la gestión del dinero de una manera más eficiente, porque ayuda a la creación de un historial crediticio en el caso de las personas que acceden a los productos bancarios y que tienen interés, por supuesto, de obtener créditos, financiamientos, promociona el ahorro, también importante mecanismo para incidir en el desarrollo de la economía, en la inversión, en reducir el uso del efectivo. O sea, que estamos en presencia de un concepto que no es solamente de Cuba, es un concepto que realmente tiene lugar a nivel internacional. A propósito, sobre aspectos claves, como la obtención de efectivo en el escenario nacional, explicó la ministra presidente del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado, a partir de la transparencia del estado actual de este parámetro de la economía antillana. En realidad no es que no haya dinero en la economía, hay más dinero que nunca, realmente, pero se ha invertido el flujo de ese dinero, hay más salida del sistema bancario de lo que regresa, y eso, por lo tanto, altera realmente todo el ciclo del movimiento del efectivo y cuesta trabajo entonces cubrir las demandas de efectivos. Y hay un proceso de concentración de ese efectivo en manos de unos pocos. Exactamente. Otra característica es esa, o sea, que ese efectivo que sale del sistema bancario se concentra en pocas manos. Y ese es uno de los aspectos por los que decimos que hay que actuar a los efectos de lograr que ese efectivo retorne al sistema bancario por la vía que le corresponde. Nosotros hemos detectado que gran parte de ese efectivo que está concentrado obedece a pagos al fisco que están pendientes por parte de algunos actores económicos y son cantidades importantes. El sistema bancario en este momento está de conjunto con la ONAD y otros órganos identificando aquellas cuentas que es de actores económicos que no reciben sus depósitos a diario como corresponde. La ONAD con esta identificación está haciendo una evaluación de cuáles de estas conductas obedecen a evasión fiscal y han sido detectados casos importantes de evasión fiscal. La ONAD con esta identificación La ONAD con esta identificación que en realidad Gloria